En las escuelas de nivel básico y medio superior, un tercio de los alumnos aseguran haber sido víctimas de algún tipo de violencia, lo cual dificulta que adquieran los conocimientos dentro del aula, esto de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. En los niveles de primaria y educación media superior, aproximadamente una tercera parte de estudiante reporta haber sufrido agresiones verbales, mientras que más de 66% de los alumnos de segundo grado de secundaria reportó haber sido objeto de burlas y apodos ofensivos por parte de sus compañeros, dice el estudio promover prácticas escolares de participación entre los estudiantes para hacer de la escuela un espacio de convivencia libre de violencia del INE, La importancia de las organizaciones de la sociedad civil paz y participación El documento dice que una de las condiciones para que los y las alumnas puedan aprender es que existan ambientes escolares no sólo en paz, sino también de participación estudiantil, Sin el temor de que sufra burlas o agresiones, dentro de los hallazgos del estudio está que el ambiente de violencia es consecuencia de situaciones como la exclusión entre compañeros, faltas al respeto, ignorarse entre sí o competir de manera Destructiva, detrás de toda acción violenta hay un conflicto ignorado o abordado con acciones dirigidas puramente al control y su presión De la conducta puntual, para establecer estos ambientes, se requiere que la escuela transaita hacia una cultura organizativa y democrática Basada en la equidad, asegurar la funcionalidad y efectividad de los espacios de participación de los estudiantes para garantizar que Su voz se escuche, añade el instituto Como recomendación, el INE comenta que las autoridades educativas deben de implementar políticas Públicas Públicas contra la violencia al interior de las aulas tales como mejorar los reglamentos escolares de diversos planteles El estudio analizó La normatividad escolar a través de 600 reglamentos escolares y de aula, vigentes en poco más de 400 escuelas de Educación básica, y se encontró que suelen omitir aspectos relevantes relacionados con la protección de derechos básicos contra el maltrato El abuso sexual y las agresiones físicas, dice el organismo autónomo De acuerdo al análisis, se encontró que en varios de estos reglamentos los alumnos participaron en la elaboración de las estrategias para erradicar la violencia al interior de los Planteles, pero al cuestionar a los estudiantes estos se sienten excluidos por no ver sus ideas reflejadas en acciones concretas De sus maestros, cuando se observa la incidencia de su participación en la toma de decisiones en primaria En la secundaria solo 48% de los alumnos considera que se han hecho cambios en la escuela a partir de sus propuestas en En la secundaria solo 35% estima que sus opiniones se recuperan en la toma de decisiones y en educación media Superior, solo la cuarta parte de ellos reporta a la organización de asambleas para tratar asuntos relacionados con el plantel Añade el estudio del organismo autónomo sobre la participación de los alumnos en la toma de decisiones